sí bueno mi tema va a ir bueno por otra línea diferente para una carrera diferente es el tema de la citación académica y si me dejan me permiten les voy a compartir mi pantalla un segundo aquí la presentación se ve se ve verdad todos pueden verlo genial yo he visto aquí ahora rostros familiares de rostros conocidos y imagino que muchos de los que bueno ya han estado conmigo dentro de las sesiones individuales del baile incente pues el tema que vamos a ver ahora o la explicación que voy a dar ahora ya pues ya lo saben o ya controlan más este tema y veo aquí por lo menos dos o tres caras conocidas y los cuales he visto su trabajo bueno he visto el trabajo de ellos recientemente y se los he comentado que me da gusto y aprecio que las tutorías individuales se han servido con el tema de la citación académica bueno antes de empezar me gustaría preguntarles cómo se sienten en cuanto al tema de la citación así que les voy a pedir que en el chat me pongan con qué perros se identifican ustedes con qué con qué rostro de perros se se identifican ustedes en lo concerniente al tema de la citación pueden tienen que poner el número y así yo aunque genial perfecto a ver si veo por ahí algún 4 yo sé que por ahí alguno puede poner un 4 por lo que he revisado perfecto genial genial y es que yo sé que el tema de la citación académica y el tema de la citación de las fuentes tanto primarias como de las fuentes secundarias puede llegar a ser muy agobiante y sobre todo cuando uno se encuentra dentro de las instituciones pues de educación superior como es en el caso del seminario no y como yo lo he comentado ya muchos de ustedes de manera individual no pueden salir del seminario no pueden terminar de hacer su diplomado su máster sin saber citar académicamente sin saber citar bien ahora a lo lo mismo que sucede con el tema de la escritura el tema de la citación también es un arte que se va desarrollando con el pasar del tiempo hay como vamos a ver más adelante hay muchas formas de citar como citar un libro como citar un artículo académico como citar una enciclopedia un diccionario etcétera hay tantas maneras como citar una página web que yo yo todavía no me sé todas de memoria tengo que siempre recurrir ya sea al manual de tu rabia o incluso al manual del seminario para ver cómo se cita esto cómo se cita esto porque es hay muchas maneras y es algo que se va a ir desarrollando pues poco a poco entonces en el powerpoint ahora lo que vamos a centrarnos es en primer lugar en explicar qué es una cita académica cuántos tipos de citas hay cómo se introduce la info y bueno por último cómo se introduce la información de esa cita en nuestros trabajos eso es lo que vamos a ver pues en las siguientes diapositivas y a ver si esto me deja pasar ok qué son las citas o qué es la citación académica como pueden ver aquí en la diapositiva por ese puesto más o menos en el concepto o lo que en lo que consisten las citas y las citas pues hacen bueno hacen referencia tanto a la mención literal de ideas datos o información que se toman tanto de fuentes primarias como de fuentes secundarias ok aquí aún una pequeña pausa las fuentes primarias son todas las fuentes originales de las cuales las fuentes secundarias luego deben para realizar sus trabajos de investigación por ejemplo una fuente primaria es la biblia o son los textos clásicos en el mundo antiguo o los textos de los padres de la iglesia si tú vas a escribir un libro sobre los padres de la iglesia por ejemplo y las fuentes secundarias son todos los trabajos que en las que ha mediado la mano de un autor con respecto a las fuentes primarias ok ok cierro el paréntesis y continúo entonces estas citas las citas académicas se utilizan tanto de forma textual o reelaborada como prueba o apoyo de una argumentación dentro de un escrito académico tales como pueden ser un ensayo académico como un ensayo de posición teológica por ejemplo dentro del seminario como un trabajo de investigación etcétera y no solamente por supuesto a este tipo de trabajo sino a muchos más tipos de trabajos y aquí les he remarcado una nota que me me llamó mucho la atención yo lo vi yo lo vi en facebook por eso le he puesto frase vista en facebook que si bueno se señala así bueno básicamente es una cita bueno una un comentario que vi hace años y que se me quedó muy grabado en la cabeza así que no no recuerdo ni quién lo puso ni en qué año ni qué fecha así que perdóneme ahora mismo que voy a hablar de citas sin citar aquí el comentario porque realmente no lo recuerdo pero decía algo así es que las citas son tan importantes en los trabajos de investigación tanto que el autor que no cita a terceros no merece ser ni leído ok este comentario a mí bueno por supuesto me llamó tanto la atención puesto que realmente hay una gran verdad detrás de del comentario y es que si tú no citas a autores terceros o citas las fuentes de información realmente eso señala en primer lugar que estás haciendo un mal trabajo y en segundo lugar que no tomas en cuenta lo que otros autores dicen sobre el tema que estás investigando etcétera ok pues por tanto las citas son eso son toda referencia tanto de manera literal de ideas datos o información que se toman prestadas de las fuentes primarias o secundarias ahora cuántos tipos de fuentes perdón cuántos tipos de citas hay cuántas formas de citar hay hay dos formas de citar una es la citación directa por un lado y por otro lado tenemos la citación indirecta en primer lugar en qué consiste la citación directa esto es cuando recogemos una de una fuente cual sea ya primaria secundaria la información de manera textual de ahí que ven que se denomina directa es decir palabra por palabra ok en eso consiste la cita directa en la citación textual palabra por palabra dentro del texto de bueno recogiendo palabra por palabra de la fuente primaria de una fuente secundaria y está la citación directa textual palabra por palabra siempre siempre va introducida y cerrada también por comillas ya sean las españolas es decir las angulares que pueden ver aquí en la diapositiva que están ahí un poco pequeñitas y las inglesas altas que son las más populares y que han acogido mucha fuerza sobre todo en los países latinoamericanos por causa de la influencia de la academia anglosajona no obstante la RAE recomienda y eso lo pueden ver en la introducción del manual del seminario que yo puse una larga nota ahí o creo que fue así en el texto citación de guía rápida donde puse una explicación sobre el tema de las de las comillas la RAE recomienda cuando escribimos en español ya sea el contexto en el que estemos ya sea en eeuu ya sea en cualquier contexto pero si escribimos nuestro trabajo en español tienen que ser utilizadas las comillas angulares españolas ok y no las inglesas ahora bien se pueden utilizar las inglesas por la influencia anglosajona y lo más probable es que con el paso del tiempo ya ahora actualmente son las más populares pero vayan a reemplazar totalmente a las españolas y que finalmente la RAE cambie sus reglas con respecto a ello ahora como aquí les tengo un pequeño ejemplo un ejemplo y bueno es inventado es inventado pero trata un poco sobre con los temas que yo sólo trabajar dentro del cristianismo antiguo que es mi área de especialización jesús zamora afirma lo siguiente y aquí coloco la cita textual dos puntos o una coma pues aquí se pueden usar independientemente los dos tipos de signos de puntuación las dos comas perdón los dos puntos o la coma para introducir la cita en inglés normalmente se pone más una coma en español es más común poner dos puntos pero se pueden usar las dos indistintamente con respecto a la citación textual se abre comillas y se coloca la cita palabra por palabra ok y aquí quiero que quede claro una cosa se introduce abriendo comillas y cerrando comillas y escribiéndolo en redonda es decir en normal como pueden ver aquí no en cursiva no en negrita no en mayúsculas y eso son bastantes es bastante común dentro de los trabajos del seminario muchos de ustedes o sus compañeros suelen introducir las citas con comillas sí pero en curso allá eso la dieron las cursivas otros en negritas no solamente entro line se introduce a través de comillas ya sea las angulares españolas o las inglesas altas ok eso tiene que por favor quedar clarísimo así que todos los que estén aquí bueno no me voy a acordar el nombre de todos pero por favor no cometan ese error que es bastante básico toda cita textual palabra por palabra se introduce a través de comillas y en redonda ok ahora con respecto a la situación directa palabra por palabra o textual hay una pequeña variante y la palabra variante les sonará a todos de la última serie que sacó marvel con respecto a a loki y de las variantes por tanto con respecto a la situación directa también tenemos una pequeña variante no es de otro universo es de nuestro universo no que es la cita textual o directa en bloque que es también bastante importante y yo sé que muchos de ustedes la utilizan y la conocen y esta es una variante de la cita textual no porque sea diferente porque es lo mismo cumple con el mismo requisito que es palabra por palabra es una información sacada de una fuente x palabra por palabra pero que a diferencia del anterior excede las cuatro líneas ok y como excede las cuatro líneas se escribe en un párrafo aparte ok como excede de las cuatro es de cuatro a más líneas se escribe en un párrafo aparte y ahora bien yo he puesto aquí cuatro líneas y esto bueno lo explico dentro del contexto del seminario porque está la estipulación que pone el manual del seminario porque fuera y esto lo tienen que hacer así dentro de los trabajos del seminario pero para que sepan no más normalmente las citas en bloque son de tres líneas para arriba lo que eso es la regla normal pero el seminario pues lo ha estipulado que el mínimo para esto sea cuatro así que tenemos que seguir las normas del seminario pero que sean conscientes que en lo normal son tres líneas ok en adelante hay a veces que se pide por palabras y yo prefiero que se utilice la metodología de las líneas porque no te puedes poner a contar palabra por palabra o poner ahí en resaltar para contar las palabras lo más fácil siempre son el de los de las líneas ahora bien como pueden ver aquí hay un ejemplo de cómo tiene que quedar un párrafo en bloque no aquí he puesto que tiene que ir en sangría con respecto a la izquierda de 0 35 pulgadas ahora mismo eso no sé no sé cuál es el equivalente en centímetros lo pueden ustedes buscar hacia lo pueden poner en google poner su equivalente y que tiene que estar como pueden ver aquí en un párrafo aparte ok eso en cuanto al tema de la citación en bloques entonces ya sabemos que es la citación directa palabra por palabra y su variante la citación en directa en bloque ahora la la bueno la citación opuesta bueno no es opuesta realmente que se conoce como la citación indirecta y ésta no tiene variantes ok esta diferencia de la anterior no cita palabra por palabra es decir textualmente en palabra por palabra la idea de un autor tercero no lo hace sino que recoge esa información esa cita esa fuente pero se introduce en el trabajo de ma en nuestras propias palabras es decir que se reelabora en nuestras propias palabras o se resume o se escribe de otra manera o se comenta como pueden ver aquí o se parafrasea ok pero no palabra por palabra y esa es la diferencia entre las dos que una es palabra por palabra y la otra es información que recogemos en nuestro trabajo pero que no citamos palabra por palabra sino que lo introducimos en nuestras propias palabras ahora bien que se introduzca en nuestras propias palabras no significa que no tengamos que citarlo de igual manera como la anterior ya lo vamos a verlo eso más adelante también se tiene que citar abajo la referencia toda la información con respecto a esa fuente original de eso vamos a hablar en un momento ok así que hay estas dos formas de citar y aquí les he puesto otro ejemplo douglas mu argumenta que la justificación por la fe en el sentido luterano es si bien con una lectura dentro del contexto histórico todavía una visión acertada de la visión paulina de esta doctrina como pueden ver esta no es una sí palabra por palabra no está introducida en dos páginas lo desarrolla y que yo lo he resumido y lo parafraseado en dos líneas y pico ok ahora esto también se cita se cita y otra cosa otra cosa que no que quiero que quede claro la cita en directa no se introduce por comillas como en el caso anterior esa es otra diferencia ok no se introduce en por comillas ni las ni las españolas ni las ingleses ahora bien como pueden ver ahí abajo en rojo la cita no es textual no obstante todavía la idea es de james tom ok o sea que igual la información le pertenece a otra persona no es nuestra información ahora bien ya sabemos cuántas tipos o cuántas formas de citar hay hay dos y una variante de la primera ok ahora cuál es el propósito de las citas en primer lugar como voy con el tiempo aunque todavía en primer lugar honestidad intelectual eso es lo primero si no citamos nuestra fuente de información ya sea directa o de la manera indirecta estamos plagiando ok estamos plagiando en segundo lugar y otro propósito de la citación académica es contrastar nuestras propias opiniones con las opiniones de otros autores esa es el segundo propósito de las citas y por supuesto no se puede todo resumir aquí que hay un propósito mucho más amplio pero estas son las más importantes importantes y en tercer lugar señalar información relevante que no es de conocimiento común y ahora vamos a hablar un poco más de eso más adelante ok en primer lugar la honestidad intelectual las ideas o la información que estoy recogiendo de una fuente no es mía y por tanto tengo que citarlo porque si no estoy plagiando y el plagio es una manera de robo y es un delito en la mayoría de los países por lo menos del hemisferio occidental de europa de eeuu y también de latinoamérica en plagiar es un delito contra los derechos autores etcétera etcétera en segundo lugar contrastar nuestra opinión con la opinión de otros y señalar la información relevante que no es de conocimiento común ahora hay que citar todo cada cosa que vayamos a recoger en nuestro trabajo o sea cada información que pertenezca a otros autores ahora vamos a claro ahora vamos a matizar esto un poquito más hay que citar textos cuando son textos ajenos que no son nuestros hacia de terceros imágenes con copyright eso también hay que citar lo que mucha gente no no habla de ello y por supuesto en el contexto de los trabajos del seminario puesto que no se utilizan imágenes en casi en el 99 por ciento de los trabajos por tanto esto es un poco irrelevante pero lo digo para que ustedes sean conscientes de que eso también se tiene que citar cuando sobre todo tengan que si alguno de aquí va a escribir un libro en el futuro y va a recoger imágenes que sepa que eso también se tiene que citar audios entrevistas mapas es decir hay que citar todo y en el contexto del seminario sobre todo pues el tema de los textos es decir las fuentes primarias y las fuentes secundarias sobre todo las fuentes secundarias que es con lo que más se trabaja en el seminario no ahora lo que no hay que citar en primer lugar información de conocimiento común como por ejemplo que la tierra es redonda no ese tipo de ok por cuál es el número pi es 14 28 etcétera etcétera no o que por ejemplo hay dos hemisferios el hemisferio norte el hemisferio sur todo tipo de información que es de conocimiento común que lo sabe el promedio de los seres humanos no se cita por mucho que haya sido inventado por tal por quien por favor fue lo que sea por quien sea aunque no se cita la información de conocimiento común porque si no sería trivial nuestro trabajo no vamos a citar aquí a todo mundo y toda información que todos que todos sabemos que el sol brilla y que echa calor que echa energía que la tierra gira alrededor del sol son cosas de conocimiento común que no tenemos que citar quién fue el que lo descubrió pero bueno se puede hacer mención de manera general pero no citar la fuente de información ahora tampoco no se cita las ideas de dominio público que son conocidas por una escuela o por aquellos que forman parte de una comunidad especializada ok por ejemplo aquí me pongo a pensar en los matemáticos y con lo que les he mencionado antes con el tema de la equivalencia del número pi no entonces aquí equivale el número pi a 14 trata no se tiene que poner la fuente de información o de donde se está sacando ese dato eso es conocimiento es conocimiento común pero también es conocimiento dominio de una escuela o de una comunidad especializada en ese tema ok ahora cómo introduzco la información de la fuente citada y esto creo que es lo que más les va a interesar a todos ustedes es lo más relevante no y aquí como les he dicho antes no nos podemos no podemos mirar todas las formas de cómo introducir la información de una fuente porque hay un montón de tipos de fuentes sobre todo secundarias hay libros manuales enciclopedias diccionarios hay un montón de cosas fuentes primarias un montón entonces al final de la reunión yo les voy a remitir a unos documentos que hay de parte de del centro de escritura en español que pueden ustedes pues ir y verificar si están interesados en una forma de citación específica ok porque es imposible verlo todo así que aquí nos vamos a centrar solamente en la forma en cómo se citan los libros que es lo que más se utiliza dentro del seminario ahora cómo introduzco una fuente de información bueno el seminario utiliza el sistema de citación turabian o chicago turabian que literalmente viene a ser lo mismo ok que turabian fue parte de la universidad de chicago y está muy relacionado con el sistema de citación chicago tanto que la la diferencia son más de carácter formal que la forma de citación turabia se refiere más a los estudiantes o son más utilizados por los estudiantes mientras que el chicago más por los académicos profesionales pero que al fin y al cabo viene a ser lo mismo ahora dentro de la novena edición de la del manual de citación turabian este recomienda esto lo voy a dejar aquí claro antes de seguir más adelante recomienda o ya no aconseja el uso de las abreviaturas latinas ahora que éste que eran las abreviaturas latinas o que son las abreviaturas latinas se acuerdan estoy seguro que todos lo han visto en algunos libros y que muchos de ustedes lo han utilizado también en sus propios trabajos que son el y bid el y viden etcétera todos esos términos son términos en latín que se solían utilizar bastante en el estilo de citación en chicago y turabia anterior a la novena versión a la última bueno a la novena edición que creo que es la última es del 2017 2016 por ahí creo no no recuerdo de qué año exactamente y que también se utilizaba en el sistema de citación tradicional español que hasta ahora sigue con ese no pero en el seminario se utiliza el estilo de citación chicago turabian que ya no aconseja sobre todo en la edición que usa el seminario las abreviaturas latinas así que olvídense de utilizar y bid y biden ahora voy a explicar la nueva propuesta que manda el sistema de citación turabian que pienso yo que es mejor que la versión antigua de las abreviaturas latinas ahora como sé si como se introduce la información al pie de página en la citación en la citación en el estilo turabia yo aquí voy a dar por hecho voy a hacer no sé voy a dar por hecho de que todos saben entrar a word que me imagino que todos saben usar word y que saben introducir una referencia al pie de página verdad quiero dar por hecho eso pero si hay alguno que no al final de la clase lo podemos ver si hay alguno que lo pregunta cómo se hace ok pero para los que me imagino que son la inmensa mayoría está familiarizado con eso saben entran a word y ponen entran a referencia y ponen citación o pie de página le dan clic allí y se pone abajo automáticamente cuál es la información que tenemos que poner abajo ahora la situación es turabian como les he dicho ha removido el sistema de abreviaturas latinas y ofrece tres formas de citar dentro de nuestros trabajos académicos o trabajo del seminario porque la situación primero la situación al pie de página en segundo lugar la situación breve o abreviada y en tercer lugar la situación bibliográfica aunque esas son las tres formas en que chicago dice que tenemos que citar en nuestros trabajos académicos la situación al pie de página que se está de aquí ahora les muestro ahora les explico cada una la cita la cita abreviada y la bibliografía y la cita en la bibliografía ok esas son las tres formas la situación al pie de página aunque cada vez que citamos una cita ya sea directa o indirecta como les he dicho antes hay que poner el numerito ya saben poner el cursor en la parte final de nuestra citación de nuestra la información que estamos aprendiendo ya textual como no textual abrir el darle a referencia pie de página se nos va a poner automáticamente abajo ya saben con esa raíta que aparece y en primer lugar la primera vez la primera vez que se cita la obra en nuestro trabajo cuando se cita por primera vez se colocan en primer lugar el nombre como pueden ver aquí y el apellido y aquí pueden ver la abreviatura bueno de la de la palabra júnior que ya saben que dentro de la nomenclatura estadounidense utilizan júnior para diferenciarse del padre no que llevan el mismo nombre el mismo apellido de ahí que pongan júnior etcétera no pero sobre todo pues en el mundo hispano pues no utilizamos eso pero para que sean conscientes de la existencia de ellos no bueno se coloca en primer lugar el nombre en segundo lugar el apellido luego separado por una coma como pueden ver ahí en el ejemplo se coloca el título de la obra completa en cursiva ok como ven ahí la convicción que lidera dos puntos y sería luego lo que viene el subtítulo 25 principios para liderar algo que importa ok se coloca en cursiva se abre un paréntesis como pueden ver ahí se coloca la ciudad de publicación que en este caso no sé si yo estas citas que he usado tantas veces que creo que me he inventado el tema de la ciudad de publicación creo que el gran rapid sino nueva york pero bueno este es un ejemplo simplemente aquí nueva york dos puntos el nombre de la casa editorial aquí me comí la cajilla debería haber puesto casa editorial que aquí viene la la casa editorial la publicadora coma el año de edición del libro el año de la publicación y de la edición que estamos utilizando esta edición es del 2012 pero puede haber una edición que sea del 2014 2016 y hay que poner el año de la edición que estamos utilizando nosotros porque entre una edición y otra puede haber una diferencia de un capítulo pueden haberle añadido dos capítulos quitar cambiar cosas porque edición es diferente a rain y mire el libro es totalmente diferente puede haber una primera segunda tercera cuarta reimpresión y ahí da igual ahí se pone simplemente lo que nos importa es el año de edición no el año de reimpresión ok que quede eso claro y finalmente se cierra la p con el paréntesis otra vez se divide por una coma y se pone el número de la página no con abreviaturas y nada de eso directamente el número de la página de donde sacamos la información eso cuando citamos al pie de página libros esto es con respecto a libros con respecto a artículos enciclopedias es que hay tantas formas y no podemos verlas todas en que yo les voy a remitir al documento donde pueden hallarlo todo ok eso en cuanto a la situación al pie de página ahora si volvemos a citar la misma obra ya sea inmediatamente en el siguiente pie de página o tres páginas más adelante ya no se coloca toda la información o se coloca y bid si es este la situación inmediata no posterior ya no ahora tu rabia nos dice que tenemos que utilizar la cita abreviada yo creo que para todos ustedes esto va a ser un gran respiro porque yo sé que el sistema de abreviaturas latinas traía mucha confusión y tu rabia han hecho un gran trabajo y chicago también que son los mismos literalmente han hecho un gran trabajo removiéndolo de verdad ahora la cita cuando se vuelve a citar el trabajo por segunda vez tercera cuarta quinta vez ya sea inmediatamente después o tres páginas después o sea cinco citas después es sólo se debe colocar en primer lugar el apellido ya no el nombre sólo el apellido una coma una parte del título si el título tiene título y subtítulo se coloca sólo el título si solamente tiene título la parte más importante del título ok y ahí eso va a quedar un tanto al criterio de ustedes no obstante en ese criterio de luz de ustedes por favor sean coherentes en el resto del trabajo o sea no me si si citan una vez por ejemplo esta obra por segunda vez la convicción que lidera la tercera vez cuarta vez no pongan sólo la convicción o que lidera entienden sean convicción se han recortado una parte de título que sigan con ese recorte del título en todas las situaciones y finalmente pues el número de la página ok ya se quita la ciudad de publicación se quita en la casa publicadora el año edición etcétera como pueden ver es la información abreviada eso para la segunda tercera cuarta quinta vez que se cite la obra y por último está la bibliografía y perdónenme que aquí cuando lo recorte porque estaba escribiendo estos ejemplos en word cuando lo recorte lo resalté y sin darme cuenta lo recorte resaltado así que discúlpenme no debería estar resaltado aquí en la bibliografía encontra encontramos similitudes con la situación al pie de página pero también diferencias las diferencias cuáles son que en lugar de colocar en primer lugar el nombre se coloca el apellido ok primero se coloca el apellido coma aquí está el lo que sería olvídense de esta r este punto que en primer lugar el apellido en su coma el nombre y posteriormente después del nombre otra vez si ponemos todo el título en cursiva como una citación al pie de página pero como pueden ver aquí ya no se abre y no se abre en paréntesis sino que directamente se pone en la ciudad de edición dos puntos en la casa publicadora y y el año de publicación y esa es la diferencia con la citación al pie de página y creo que ya me estoy pasando un poco del tiempo así que vamos a dejarlo aquí con esto termino ha sido yo sé que ha sido bastante breve pero ya saben que me pueden encontrar en las tutorías individuales y esto lo podemos explicar de manera más clara en las tutorías así que bueno gracias por la atención de todos ustedes excelente veo que jaren o harón tiene una una pregunta hermano dale creo iba a leer tu pregunta pero ahora que porque vi que había escrito una pregunta en el chat y también en manuel pero si van a hablar comunicar esa pregunta por favor bueno primeramente eso me puede escuchar primeramente en lo de la en lo de la cita de bloque si entiende bien es si pasa de los de cuatro líneas o más vamos a hacerlo en el cita de bloque verdad se me escucha verdad si la cita tiene cuatro líneas ya de cuatro líneas para arriba si está en bloque hace todo lo que venga pero claro no vas a poner una cita de una página entera tampoco aquí hay que ser la cita tampoco sin pasarse yo ya tenía otra pero también se está ahí sí este acerca del vida y diccionarios teológicos cuando yo sé que la cita pareciera normal con los nombres y todo y el nombre de la mente recurso pero cuando viene a los como se llama las citas de footnotes a cómo se hace esto como porque no te entendía sea te refieres a cuando estás citando el léxico sí ok 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 mira como dije antes hay un montón con respecto al léxico al diccionario en este caso ahí es que hay diferentes tipos de diccionario de diccionarios que son y están como en ese caso que es de léxico de palabras hay otros diccionarios que son de artículos más estilo enciclopédico entonces va a depender un poco específicamente del tipo de diccionario que esté si es léxico se ponen las comillas la palabra etcétera pero yo para ese tipo de cosas porque si voy a tener que ponerme a responder cada esto vamos a tratar los dos años les voy a remitir al texto hay un texto del seminario que no sé si lo conocen que vienen con esa duda que tú tienes con todas las formas de citación posibles así que se los voy a pasar en el chat se lo descargan y le echan un vistazo ok ahí están todas las formas de citación en como 40 o 30 formas de citar hacia todo lo que su imaginación puede ver y dejen déjenme encontrar mientras pueden hacer otra pregunta mientras voy buscando emmanuel tiene una una pregunta de mano manuel muy bien no escuchan ahora sí simplemente era en ocasiones me he topado con sobre todo con recursos de kindle a veces que consultar un pdf llega a faltar algún dato comúnmente es la ciudad de publicación y bueno pareciera que fuera un error nuestro al realizar el trabajo no incluye lo que podemos hacer si eso soy asolido asolido es muy raro realmente hacia es muy raro que una por lo menos una casa editorial sería no coloque la no voy a quitarme ahora ahora paso el documento o no sé roberto no sé si tú lo tienes y lo podrías pasar tú porque no sé cuál es el documento de la ción guía rápida está colgado si no me equivoco por ok perfecto emmanuel no sé dónde estás pero bueno en fe veo que me imagino que todavía estás por ahí me puedes repetir la pregunta que es así las lo en con lo concerniente al tema de las libros que no vienen la con la ciudad de edición verdad ok cuando nos encontremos un caso de esos que es la verdad que es muy raro como de una una editorial seria no no tendría por qué emitir una información tan importante como esa pero puede pasar por cualquier cosa si eso pasa pues no lo pongamos porque turabia en el sistema chicago turabia no recomienda poner toda esa información que les he señalado antes no lo recomienda que sea que tratemos de poner todo eso como mínimo pero si no hay porque a veces puede pasar que no haya esa información pues no se pone si no está no se pone ya está porque no si no aparece en el libro pues no puedes hacer más tú has puesto toda la información posible no de que te aparecen en la fuente que están utilizando pero si no la encuentras pues lo dejas esa parte se deja en blanco y ya está y continúas no te haces más problemas porque suele pasar yo sé que es muy raro muy raro se te digo que es muy raro pero me imagino que tú has tenido esa experiencia rara así que puede pasar así que ya no lo pones y ya está otra pregunta o si ahí está el hermano césar alejandro hernández sí sí aunque césar creo que tú vas a ver a ver ahora sí te escuchamos me escuchan bien sí 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 ok sí porque de cuba acá hay un poco un poco de problema para contactar mi pregunta va asociada bueno tengo varias dudas quisiera poder aclarar todo pero no con precisamente a la hora de citar la biografía que te hice que sí sí tenía que citar hoy a un libro varios libros estoy teniendo problemas yo con el internet porque no no he podido escuchar nada 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 hermano no sé si lo puedes escribir en el chat o puedes repetirlo porque no he escuchado literalmente no escuché nada ok vamos con la pregunta ok césar escribe tu pregunta en el chat y vamos a y mientras la escribe vamos a hablar con el hermano lucas tiene una pregunta el hermano lucas valetka sí qué tal buenas tardes hermanos como va jesús bien una preguntita rápido respecto a la cita hay veces que uno lee libros y veces que uno también lo hace es cita directa o indirecta generalmente directamente pero hay algo que de la cita directa quiere remarcar y entonces quiere poner bueno mi mis comillas mi aclaración mi énfasis ok o o si te en bloque y quiere aclarar vos mostraste justamente tu ejemplo de cita en bloque decía una frase como no sé un tema puramente de moda entre comillas es entre comillas para poner las comillas del autor no no nuestra dónde se pone esa aclaración dentro del texto y escrito o debajo en la cita lo que yo entiendo es que si tú por ejemplo quieres hacer énfasis en un dentro de la cita textual quieres hacer énfasis dentro verdad eso te refieres sí sí o el texto o en la cita textual que tomo ya tiene a una cursiva o una negrita se pone se pone quiero y sí 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 así claro pero uno tiene que aclarar si énfasis por énfasis mío y dónde se aclara eso no si el texto viene con una cursiva si el texto viene ya sea porque te puedes encontrar por ejemplo que te pone un texto en latín y el latín tiene que ir en cursiva o te pone un texto en griego que tiene que ir redonda o cualquier cosa de esas tienes que respetar tal y como lo está poniendo el autor o sea tienes que respetarlo tal yo pensaba que te referías a si tú quieres hacer énfasis dentro de las dos cosas las dos cosas si el texto tiene una cursiva tengo que aclarar yo cursivas del autor ok y por otro lado si yo creo que el autor no quiero aclarar lo de énfasis ok lo del autor no tiene que aclarar y si yo hago una si tú quieres hacer énfasis yo lo que te aconsejo es que cuando comentes el texto dentro párrafo si hace un si es ya sea una cita textual de dos líneas por ejemplo de una línea que lo estás comentando lo colocas ahí para apoyar tu argumentación esa énfasis lo mencionas tú mismo en tu propio comentario de ese texto me entiendes donde donde pongo de su párrafo introduces tu cita en opinión de tal no en opinión de tal cita directa tal cual pues termina de poner la cita cierras de las comillas lo que sea pones el numerito y tú no lo que normalmente uno hace después y eso pondría no hice énfasis en ello pero si se da la oportunidad de otro taller de cómo usar la enlace las citas como forma de apoyar nuestra argumentación o ese tipo de cosas o introducirlo en la escritura que sonamos al lado y pero si se da otra oportunidad de hablar de eso cuando tú introduces una cita textual y quieres hacer énfasis dentro de ese texto de esa cita textual hazlo en tu propio comentario sobre su nací sobre esa cita porque lo que normal lo que uno normalmente hace cuando cita algo es que lo comenta no simplemente lo cita y ya está cuando tú citas te pongo un ejemplo cuando tú citas la biblia cuando ustedes citan la biblia lo comentan verdad no simplemente punte ponen la cita porque si sólo quieren ponerte la cita te ponen la abreviatura entre paréntesis y la fuente no desde donde está sacando de donde se está sacando la información de la biblia lo que sea pero si vas a citar algo textualmente es que lo vas a comentar entonces en tu comentario puedes hacer ese énfasis ok o sea un ejemplo simple digo claro claro dice que la biblia es inefable inefable o inerrable inerrable con negrita si hacia puedes ponerle si puedes poner abajo en la cita énfasis mío eso puedes no obstante mi recomendación yo te lo digo ya sean no sé qué recomendación te puede dar el doctor carrera con respecto a ello pero yo a mi propia experiencia cuando me encuentro con casos así si voy a hacer énfasis dentro de ese texto prefiero hacerlo en mi propio comentario entiendes porque pienso que es mejor académicamente a cambiar algo que el autor ha dicho sea que puedes hacerlo puedes hacerlo puedes hacerlo y colocarlo abajo poner entre paréntesis al final énfasis mío o sea porque ok no hay problema con ello pero la recomendación te digo como mi propia experiencia es comentarlo en cuando vayas a comentar el texto hacer ese énfasis en tu propio comentario espero no haberte enredado ok 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 muy bien vamos a seguir el hermano bueno déjame un segundo primero que todo no encontré la guía se la debemos luego la buscamos y se la mandamos a ustedes hermanos a quiero ver el hermano jorge leal estoy leyendo el chat rápidamente dice debemos usar las comillas españolas o las inglesas en nuestros trabajos de investigación ok con respecto a eso como dije la RAE recomienda las angulares las que son así 22 ok eso es lo que recomienda la RAE y es lo que yo recomiendo también y es lo que yo puse un comentario aclarador antes en el texto que se llama situación rápida y es lo que yo también recomiendo en base a lo que dice la RAE ahora bien si luz las inglesas inglesas no hay problema no hay ningún problema puedes usar las inglesas lo único que en español los recomendables perdón no te vamos a descontar puntos por usar una la otra lo recomendable exactamente pero tu calificación no va a sufrir por eso ahora si no me utiliza la coma bien o si no me utiliza el punto bien ahí sí tu calificación va a caer en picada a ver a ver qué más a quién más le doy ok una pregunta más y después vamos con el hermano justo casasa ok el hermano César alejandro hernández es el que no podía hablar mi pregunta es si a la hora de citar fuentes antiguas, como por ejemplo de Agustín cuando hago la referencia tengo que citar la editorial actual y el editor con todos esos detalles o simplemente cito el autor antiguo y el libro o tratado que escribió sería bueno que me aclarara cómo usar este tipo de referencias antiguas Ok, hoy no hemos hablado del tema de la citación de la literatura antigua de las fuentes primarias como se habrán dado cuenta me enfocaba en las fuentes secundarias y solamente en el tema del libro pero cuando citas, por ejemplo, a San Agustín o a cualquier autor antiguo Cicerón, Céneca, quien sea si lo citas en el original o sea, a ver, si lo citas textualmente en primer lugar y lo citas en el original abajo pones el nombre del bueno, el nombre del autor y pones la referencia como si fuera la Biblia, literalmente ahora bien, ahora bien ahora aquí viene el pero, ¿no? ahora, cuando uno está citando punto, pero punto, pero ahora, lo que sucede es que normalmente sobre todo cuando no somos expertos en latín ni en griego lo que utilizamos son ediciones traducidas ahora, si yo utilizo una traducción de San Agustín una edición editada traducida de San Agustín de latín al español de la ciudad de Dios de, bueno, cualquiera que sea su obra y cito textualmente esa obra esa edición en español ahí sí tengo que colocarle editorial el año etcétera, etcétera y en el documento que vamos a compartir en breves o que lo va a pasar el hermano Carrera más adelante ahí está también el tema de la citación de las fuentes primarias pero de eso podríamos hablar en un taller porque es un tema muy interesante que, aunque no he visto muchos estudiantes que preguntan sobre eso pero eso es lo que te digo si es si utilizas una traducción tienes que colocarlo ahora si lo utilizas indirectamente a San Agustín no hace falta solo pones el nombre del autor o sea el nombre del autor y pones su obra y luego la fuente donde estás sacándolo que hay un formato específico dentro de Turavian que va a poder ver en ese documento que vamos a pasar muy bien gracias Jesús ahora una pregunta de Justo Casasa y luego la pregunta de la hermana Violeta y vamos a cerrar porque ya nos hemos pasado de la hora hermano Justo hola buenas tardes una pregunta por ejemplo a la hora de estar haciendo un trabajo de investigación principalmente me he dado cuenta en los trabajos de investigación que tienen que ver mucho con historia que estamos leyendo y en este caso el autor de este libro cita a otra persona a quien es la que realmente se tiene que citar al pie de página al autor que está escribiendo el libro o a la persona que realmente esta persona está haciendo énfasis me sorprende que me preguntes de eso porque ya lo habíamos hablado creo que lo había hablado contigo no, no, no no, miren ahora que estamos hablando del tema les voy a pasar me dejan compartir la pantalla un segundo para que vean de qué documento estamos hablando y respondo también así tu pregunta de manera visual este es el documento lo pueden ver todos ¿verdad? quiero subir un momento este es el documento que el hermano Carrera les va a compartir citaciones que tiene como título citación rápida aquí pueden ver las tres formas pueden ver todos ¿verdad? mi pantalla las tres formas de citar que ya les he hablado en el powerpoint y luego aquí las armentencias del tradutor que soy yo y que leen que esto es muy importante también con el tema de las comidas altas y angulares las españolas y pues se busca por ejemplo lo que ha comentado el hermano aquí está libro autor único etcétera ¿no? pues vamos a buscar una cita o un autor citado en otro autor vamos a ir déjenme que encuentre aquí una fuente citada en otra fuente entonces se van al documento buscan esa forma y ven aquí pues el ejemplo se me fue obvio obvio Hermano Jesús. Normalmente es. Perdón, se me fue el internet, se me fue, es que estoy un poco lejos, estoy un poco lejos de. Se me escucha, ¿verdad? Sí, 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 ahora sí. Ok, pero discúlpeme. No, está bien. No sé si se está compartiendo mi pantalla de nuevo, creo que no. Ok, ahora sí. Voy a tratar de acabarlo rápido antes que se vaya el internet de nuevo. Entonces, colocas la información de ese autor, de esa fuente en primer lugar, de esa fuente que es la que te interesa, y luego colocas citado en la fuente de donde tú estás sacando esa información. Ok. Y ahí vuelves a colocar todo lo que ya hemos hablado. Claro, la primera cita también se coloca, tal y como hemos hablado antes en el PowerPoint. Ok, pero la diferencia es citado en, y ahí pones toda la cita completa. Excelente. Y espero resolver con eso tu duda. Y cualquiera de ustedes, pues que tiene dudas con, o quiere saber algo específico, va a ir bien a este documento y lo va a encontrar. Ok, así que gracias por la pregunta, porque me ha servido como ejemplo para ver cómo funciona este documento. Excelente. Una última pregunta, hermana Violeta. Sí, esta es la última ya, hermano, que tengo que ir, se nos va a acertar de todo. Volviendo a la énfasis en la cita, creo que tiene que ver con lo que decía el hermano anterior. A veces uno lee en un libro, el autor cita algo de la Biblia o de otro autor, y dentro de lo que ellos citan, ellos ponen énfasis añadido o énfasis del autor. En el caso de que sea uno que esté escribiendo, citando a alguien, otra fuente, y uno resalta una o dos palabras en el que uno quiere hacer énfasis. Y creo que a eso se refería el hermano. ¿No ponemos énfasis añadido? No, no, como le dije, como respondí, creo que fue el hermano Lucas, que lo preguntó antes. Puedes hacerlo. Mi recomendación, yo sé que muchos autores lo hacen, y no hay una regla escrita con respecto a ello. No obstante, yo, mi recomendación es que si vas, en vez de colocar un énfasis allí en negrita, lo que sea, tú en tu propio comentario haces un énfasis en una parte de la cita que estás citando textualmente. Esa es mi recomendación. Eres libre de hacerlo así, pero yo te recomiendo que lo hagas así. Bueno, no te vamos a bajar puntos, como dice el hermano Carrera, por esto. Eres libre de seguir cualquiera de las dos maneras. Así es. Excelente. Gracias, Violeta, por esa pregunta. Hermanos, gracias a todos por venir a este taller. Creo que ha sido muy exitoso. Me anima mucho ver que todos ustedes están aquí, están interactuando con este material. Tienen preguntas, quieren saber cómo escribir bien, cómo citar bien. Entonces, Dios mediante, vamos a volver a hacer este tipo de taller, este tipo de apoyo, porque queremos que ustedes puedan comunicarse bien, puedan expresarse bien. Es un arte también. Entonces, yo quiero que ustedes puedan ser comunicadores que se expresan bien, que invitan a sus lectores, a sus oyentes, y que puedan pensar claramente. Y para todo esto, la comunicación escrita es clave. Eso se me acaba de ocurrir. Wow. De todas maneras, hermanos, un abrazo a todos. Esta videoconferencia está grabada. Cuando tenga la grabación lista, se la vamos a mandar a ustedes. Cualquier otra pregunta, pueden escribirle al hermano Jesús, o me pueden escribir a mí también. Y también cualquier otro documento, se los enviamos. Entonces, que tengan una buena tarde, una buena noche, dependiendo de dónde estén. Y nos vemos en clase. Que tengan un buen día. Hasta luego, hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!